La maria de un chantín, ¿qué sucederá? Que todo exceso vuelve como un buberangú Somos portada con un tremendo titular Cuántas debates tensos en cualquier caso Estas seis noches sienten, vamos que nada más tú Um beso puesto la fecha de la lucidad Ya nací Pa-pa-pa-para-para, pa-pa-para-para-para Pienso que irá hasta el fin Pa-pa-pa-para-para-pa-pa-para-para-para-para Hasta beberías no la vara más Pa-pa-pa-pa-para-para-para-para- safely Algunas de un rey que ya han visto la señal Olas de fuego extrañas, su perno va a jugar Como las fiebres que no le va a marinar Las buenas lenguas tiran otras muchas más Que presuponen siempre de su boba tan La disinfamia es toda parte de verdad Ya nace pa 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 En soledad hasta el fin pa 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 Hasta que digas no da pa 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 Ahora confiéndonos al final ganar Y te advertiré, no se influirá Se te abrieto al cine y hasta una beba Que más da, que más da, que más da Que más da, que más da, que más da Para pa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!